¡Epa! 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 menygrupátenme. que ha arrojado a la zanja que hay en la puerta. Bueno, señor, muchas gracias. Estamos aquí en el Caras y Caretas con Patricio Bartol. Hola, amigo. Buenas noches. Y con Guy Lespic en este momento. Hola, buenas noches. Che, la ropa. Bueno, vamos a dar unas informaciones. Muy breve, primero. Me gustaría hacer todo el programa de los gritos. Sí. Bueno, hay programas que son así. Sí, sí. Como una kermés permanente. Hay anuncios de kermés, anuncios de alegría y celebración. Mañana vamos a estar acá. Mañana viernes aquí como siempre. Sí, señor. Pero cuidado la semana que viene. Espera, cuando decimos aquí decimos caras y caretas. Sí, claro. Venezuela 330 en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto. Aquí suelto no es nada. Bueno, aquí en el caras y caretas. Semana que viene, cuidado porque jueves no vamos a estar aquí. ¿Y por qué razón? Ah, ¿por qué? Porque nos vamos a Merlo, a la Feria del Libro de Merlo. ¡Atención, Merlo! En este momento se hace presente una columna que ha venido desde Merlo a pie a saludar este anuncio. Por favor. ¿Por qué vienen a pie? Y se vuelven, ahora se vuelven. ¿Por qué se van a volver? Es lejísimo para ir a pie. Bueno, son gente que no tiene mucho que hacer. Bueno. Por eso esperamos que vayan a vernos a nosotros. Sí, porque es en la Feria del Libro, ahí en el Tejadito, ¿no? En el Tejadito, Avenida Constitución 152, en el municipio de Merlo. Esto va a ser el jueves, pero el viernes estamos aquí, nuevamente. El viernes en el Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, Venezuela 330. Muy bien, son noticias conmovedoras. Hay más, hay más. No me diga que hay más. Hay más. Siempre hay más. Es como los vendedores ambulantes que le van sacando más y más cosas. Atención Uruguay. Sí. Hemos dicho que el 4 de septiembre estaremos en Montevideo, ya todos lo saben, Auditorio del Sodre, las entradas están... Sí, accediendo a reclamos terminantes del público. Amenazas, dígalo. Amenazas. Dígalo. Las entradas están en Tecantel y en Red de Cobranza, pero... ¿Pero qué? El día anterior estaremos en otro lugar de Uruguay. ¿En cuál? En la localidad de San José. Sí, señor. Sí, señor. Que tienen un teatro muy hermoso. Sí. Y allí van a comenzar la venta de entradas de un momento a otro. Sí, todavía no, pero... De un momento a otro. Sí. Ahora. Puede ser que sea ahora. Mientras yo lo estoy diciendo, a lo mejor ya están vendiendo la periódica. Primera entrada. Ah, es que... Primera y la única. ¿Le tienen que dar algo a la primera entrada? ¿Vio que al primer turista de Mar del Plata le dan regalos? ¿Cómo saben que es el primero? No, no. Sí, porque es el primero de enero a las doce de la noche. Oh, qué vivo. Claro, el primero del año. Claro, el primero del año. Entonces le dan los alfajos. ¿Por qué no le dan premio a alguien que haga algo meritorio? Bueno, señor, pero... Son los que organizan el turismo en Mar del Plata. Bueno. Claro. Claro, es así. Ahora comprendo. Bien. ¿Vamos a ir a Mar del Plata en el verano nosotros? No lo sé. No sabemos. Hace muchísimos años que no vamos. Sí. Casi cuando fuimos la última vez no había nada en Mar del Plata. No, bueno. Después me dijeron que hubo mucha construcción. Sí, creció la ciudad. Hacieron prácticamente una ciudad. Sí, sí, es una ciudad. Toda una ciudad. Señores, si quiere vamos directamente al tema. Por favor. Considerado en sí propio. Nuevas tecnologías, señora, para modernizar su cuarto de baño. Tecnología. Tecnología. Disculpenme si lo diga así en estos términos. Sí, su baño, digamos. Su baño, podríamos también su servicio, su excusado. Sí. En fin, hay nombres que van abismándose cada vez más. Yo les diría que hace años que la tecnología no produce novedades para el baño. Sin embargo aquí, de la mano de la industria japonesa, cuidado, los japoneses le dan mucha importancia al ritual de ir al baño. Es un honor. Bueno, he visto la ceremonia del té. Claro. Por ejemplo, muy famosa. Bueno, el té es más o menos lo mismo, pero distinta. No, pero allá, por ejemplo, usted, se tiene nosotros, por ejemplo, que nos reunimos con los directivos de la radio. Sí. Allá las reuniones son bañándose. A usted lo convocan. Sí. Sí. A una ducha, directamente. Sí. A mí me dijeron que usted le cepille a la espalda al que le dije. Bueno, es parte de la ceremonia. Claro. Es un honor. El baño, un poco de literatura, ¿no? El baño es una de las estancias, parece que es una estancia. Es grande, es grande. Sí. Trabajo en la estancia del baño. ¿Lo que será? Bueno, la que más suele apreciarse el paso del tiempo, ¿en el baño? Claro, porque enseguida se le nota. Porque cuando uno sale le dicen, estuviste 45 minutos. Sí, no. Si está anticuado tu baño, restará encanto al resto de la vivienda, por mucho que nos esmeremos en la decoración de esta. ¿De cuál? De esta. Por eso, hoy vamos a proponerte, junto con Leroy Merlin. Uno de los mejores diseñadores de baño, hasta ahora. Sinónimo de baño. Bueno, no sé si te gustaría ser sinónimo de baño. Voy a Leroy Merlin, dicen en Inglaterra. Siete ideas, nada menos. Sí, cuántas, si no. Bueno, para renovarlo con estilo, y aquí van. Muy bien. Primera renovación. A ver. Actualiza la pileta y el inodoro. Sí, es lavatorio. Incluso yo diría, si tiene plata, más que actualizar, que los cambio, por nuevo. Bueno, acá cuando dicen actualiza, quiere decir cambiarlo. Bueno, bueno, bueno. Sí. Hay inodoros que están gritando, cambiáme. Sí. Están gritando, no sé si dicen eso. Ahora, la omisión del bidet delata la procedencia del informe. Sí, claro. Que no han oído hablar del bidet. No. Sí. Dice, lavabo e inodoro, son dos payasos de la televisión. Son los elementos del baño que han sufrido un giro de 180 grados. Qué raro, ¿no? El inodoro, dando un giro de 180 grados. Queda mirando. Nos pone mirando a la pared. Sí, claro. Se transforma en lavatorio, casi. Tiene que salir caminando para atrás. Sí. Dele, dele, dele. No lo distancé. Vamos, vamos. Tráigan un poquito acá. Ahí va. Dice, las piletas con muebles suspendidos. Claro. Es peligrosísimo los muebles suspendidos. Sí. ¿Qué termina pasando con un mueble suspendido? Se caen. Se caen. Sí, sí. Pero están de moda. A mí me impresiona, el inodoro repisa. Bueno, el inodoro repisa, si usted es una persona robusta. Sí. Cada vez que se instale, oirá crujir. Sí. No, no, pero dicen... Los cimientos mismos. No, mire, yo soy uno de los diseñadores industriales de inodoro repisa. Sí, bueno, yo tenía... Por eso vinimos. Usted es japonés, ¿no es cierto? Sí. Por supuesto, no me ve. Para hacerle algún comentario. Porque nosotros compramos el último inodoro repisa de la colección. Eh, perdón. ¿Ustedes son amigos? ¿Ustedes son un señor? Yo soy la esposa del señor. Ah, ¿ustedes son las señoras? Perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Queremos actualizar nuestro toalé. Muy bien. Por razones que no viene el caso. Hace 25 años que estamos casados. Bueno, lo felicito. Y yo como regalo de casamiento, mejor dicho, como regalo de aniversario, le quise ofrecer a mi esposa, el ayornamiento de nuestra letrina. Bueno, ¿qué? Muy bien explicado. ¿Letrina en el sentido literal o es una metáfora de matrimonio? No, no, no. En el sentido literal. No se haga el vivo conmigo. No, no, no me hago el vivo, digo. Supone que los japoneses son más bien sumisos. Sabe, llevo muchos años en la Argentina. Ah. Mire, el diseño del inodoro repisa, ¿tolera una descarga cuatro veces mayor? Eh, pero qué, un gorila viene. El peso de un Fiat 600. Que el inodoro tradicional. Cuatro veces mayor. ¿Cuál sería? El inodoro tradicional, discúlpeme que se lo diga, es la falta absoluta de inodoro. Sí. Esa es la tradición. No, mire. La tradición más pura es el agujero en la pampa. Bueno, sí, por supuesto. Pero ya concebido el inodoro, el inodoro tradicional tiene una descarga recta, vamos a decirlo así. Claro. Que va sujeto al piso. ¿Correcto? Correcto. Ahora, aquí usted, en tanto usuario. Sí, sí. Bueno. Reparte el peso, porque no es todo su peso, también están los pies, usted tiene dos pies, ¿verdad? Sí. Bien. Sí. Apoya los pies y el resto del cuerpo, ya sabemos cómo se apoya. Hay inodoros, discúlpeme que hay, en las escuelas. Sí, claro. Había en las escuelas. Donde solo había una apoyapiés. Sí. Las huellas de los pies. Y el inodoro como tal no existía, pero uno, el alumno, tenía de alguna manera que mantenerse sentado en el aire. Sí. En una posición absolutamente indigna. Sí. Y además, bueno, había evidencias de la falta de precisión de los niños, ¿no? De los alumnos. Acá dice, los inodoros de tanque alto. Lo de los de cadena. Qué película. No se usa más eso, ¿eh? Lo de antiguos de... Están molestos para limpiar por detrás, no sé a qué se refiere. Sí, sí. Actualmente priman las piezas compactas y suspendidas, con cisterna escondida. Está escondida la cisterna. Incluso si usted la tiene que arreglar, viene el tipo y no la encuentra. Dice, ¿dónde está la cisterna? No. Y no sé, pero no anda, le dice usted. Mire, yo no lo recomiendo, se lo digo en nuestra consultoría para usuarios de baño. Yo no lo recomiendo, la... ¿La cisterna escondida? Escondida, no, no. Ah. Le filtra para el otro lado. Por ejemplo, ¿usted qué tiene al lado del baño? ¿Con qué linda? Gracias. No, señor, por favor. ¿Qué tiene por...? Linda con la pizzería de al lado. Ah, bueno, por ahí la pizzería tiene una filtración y hay elementos del baño suyo que se filtran, bueno. En el horno de la pizzería. Ah, está el horno, bueno. Sí, claro. Se filtra... Entonces así que está la pared calientita, ¿no es cierto? Sí, sí, claro. Y bueno. En invierno... Que todos salen del baño y es... Ay, dice... En invierno es divino. Claro. ¿Qué tienen? ¿Una caldera, algo en la pizzería? Claro, y nosotros decimos que sí, es un sistema que tenemos... Mentira, la pizzería de al lado. Claro, la pizzería de al lado. Bueno, no, dice, es mejor, esto que le estoy diciendo, que usted no quiere recomendar, que son visualmente más ligeros, con mantenimiento más sencillo, porque puede llegar con facilidad a todos los rincones del baño para su limpieza. Claro, porque... Y si abajo, no están suspendidos de la pared, abajo del inodoro no hay nada. No hay nada. Este cambio, debajo de los antiguos inodoros. Ah, bueno. Ah. Bueno, pero... Pero levantaba y era una caja de Pandora. Pero, ¿quién mandara arrastrándose por el piso de un baño? Bueno, el que lo tiene que limpiar. Viendo los abajos. A mí me parece, bueno, este, todo se usa repisa, ¿eh? Ahora. El inodoro, el bidet, que acá no nombran. No. Y el lavatorio. Ahora, escúcheme, hay una limitación de peso, porque veo que la repisa es muy finita. Sí, me da impresión, me parece que me voy a sentar y se va... Sí, pero mi esposa lo dice porque ella no lo quiere explicitar, pero yo peso 128 kilos. Claro, me parece... Con el freno y la montura. Bueno, esto tolera más o menos 130 kilos. Bueno, y si es menos, más o menos. Y bueno, porque nos vienen a visitar amigos que también son muy robustos. Y imagínese, si uno lo empieza a discriminar, el tipo dice, voy al baño. Y decís, pará, no. No. No, no, bueno. Mejor andar a la pizzería. No, no, señor. Pese una porción de pizzería y vas al baño. No, no, mire, de todas maneras, ¿usted pesa 130 kilos desnudo o...? Ya le dije, con el freno y la montura. Ah, bien. Porque veo que uno se desprende de la ropa. Hay gente que va al baño y se desnuda por completo. ¿Veo que hay gente que hace...? Bueno, cuando se van a bañar. No, no. Cuando van a usar el inodoro. Y en otros no, permanecen algo vestidos. Sí, bueno, ¿por qué dirán? Bueno, no sé. Añade notas de color turquesa en tu baño. Sí, eso queda muy bien. Ah, que es el color preferido de mi señora esposa. Queda muy bien. Incluso lo que yo había pensado. Algunos azulejos turquesa y una mesa de luz pintada de turquesa. ¿Mesa de luz? Sí. En el lugar del bidet podía ir una mesa de luz. Ya que no hay bidet, la mesa de luz... Claro. Bueno, algún libro, algún buen libro. ¿Y al lado de la cama qué tiene usted? Al lado de la cama el bidet. Ah, claro. Dice, el turquesa es uno de los colores de moda. Sí. Se ponen de moda las colores. Sí, se ponen de moda. Pero después lo tiene que cambiar, porque después viene este, por ejemplo... Que es la moda del verdecito. Sí, este, ahora a fin de año se vienen todos los arena. Ah, sí. Y entonces, bueno, cambia todo. Sale mucho la arena y el camello. Ajá. ¿Dónde tiene arena? Y sí, la arena y el camello, sí. Sí, sí, sí. Sale todos esos colores. Bueno, estos colores son ideales para que los incorpores a tu baño. Sobre todo si los mezclas con colores claros y luminosos como el blanco. Bueno, bien, anímate a pintar el techo de tu baño. Sí. Claro, porque la gente no se anima, tiene miedo de caerse de la escalera y aterrizar en el interior del inodoro. El turquesa combina con grises, platas... ¡Oh, sí! ¿Qué es eso? Bueno, cualquier color está bien. Acá una cosa dice, delimita la zona de bañera y ducha. Claro, que no estén unidas, que haya, por ejemplo, un biombo, un... Una mampara. Bueno, claro, una mampara. Claro, mejor que un biombo. Pero bañera y ducha por un lado, inodoro y no bidet por el otro. Sí. ¿Por dónde? Por el otro. Ah, porque de todas maneras tiene que tener espacio para eso. Estamos hablando de que usted dispone. El baño nuestro es un baño relativamente pequeño. ¿Cuánto de metro cuadrado? Un metro. Uno por uno. Ah, bueno, es muy pequeño. Tenemos que hacer todo parado. Y sí, sí. Sí. O a lo sumo recostado. Sí. Por lo menos no se puede caer. Porque se agarra. Encima la puerta abre para adentro, ese metro. Tenemos un problema con la ducha. Sí. Porque como está un poco torcida, ¿vio? Sí. Prendemos la ducha y si queda la puerta abierta, uno se tiene que poner en el pasillo. Claro, bueno. Y sí, porque ahora viene de chorro fuerte. A mí me gusta el chorro fuerte. Ah, bueno, bueno. Hay gente que no, que es delicada. Sí. Y que dice, chorro fuerte puede causar un desmayo. Bueno, claro, porque si le cae solamente el chorro concentrado en la cabeza. A mí me gustaría poner esas canillas, llaves que hay en los hoteles, a los que vamos nosotros. Sí. Tenés que pasarte media hora estudiando cómo abrir la canilla. Sí, hay algunas muy modernas. No se sabe que... Tenés que empezar a entanciar, a manotear. Sale agua de cualquier parte. Sí. En cualquier temperatura, no sabés. Sí, sí, se puede incendiar o congelarse. Sí, sí. Bueno, para no dar sensación de agobio... Sí. ¿En qué sentido lo dice? ¿Usted va al baño y se siente agobiado? No, no, creo que se referirá a un baño muy cargado. Que ya uno va cargado también, ¿no? Sí. Y bueno, si encima el baño no ayuda. Huye de las típicas mamparas acrílicas, correderas. Yo no dije correderas. Ah, correderas, claro, corredizas. Hacen un ruido... Sí. ...que me pone la piel de gallina a mí. Y a veces, si no son de buena calidad... Se rajan. No solo se rajan, sino que se van trabando por lo menos... Ah, no hay manera de pedirla, claro. No hace... Es peligroso si usted recibe a una dama, de la cual es amante... Bueno. Y, por hacer un juego, por lo que sea, la convida a bañarse juntos. Ah, es una linda idea. Es una linda idea, pero por ahí se caen... Sí. ...en la falta de espacio, ¿oí? Sí. Las bañeras nuevas son muy pequeñas, conspiran contra el pervertido. Sí, bueno, sí. Además van tirando cosas de alrededor. Y por ahí se caen los dos arriba la mampara. No, bueno. Y estás en mil pedazos. Y andás a ver si no te... Queda partido por la mampara. Te pinchás con un pedazo de mampara. Y tenés que ir al Instituto Pasteur desnudo con pedazos de mampara desartados, vaya a saber dónde. Sí, pero... Pero el Instituto Pasteur no es para la rabia. Bueno, pero usted me queda cerca. Bueno, bueno. A mí me queda una cuadra. Me parece que no se cuesta. Pero ¿qué tiene que ver? A mí me queda una cuadra al cine de Goumont y no voy a ir al cine de Goumont. Yo tampoco voy a ir al cine de Goumont. Bueno. Porque me ensarté un pedazo de mampara. No, bueno, pero si cree que estoy loco. No, pero está bien. Pero usted va a donde vea... A una cuadra, ¿por qué le queda? Bueno. Bueno. Bueno, eh... Otra cosa. Crea contrastes. Sí, discúlpeme. Sí, sí. Combinando materiales. ¿A qué se refiere? Claro. Sí, puede usar piedra. Piedra con madera, madera con tergopor. Sí, verdad. Tergopor con barquillo. Sí. Utiliza antiguos armarios que puedas reciclar para poner las toallas. Que mi antiguo armario es más grande que el baño. Claro, tiene que tener espacio. Pero si usted hace un baño campestre... Sí. ¿Cómo es el baño campestre? La pampa. No, no, no. El baño campestre tiene los muebles patinados, todo... ¿Qué quiere decir un mueble patinado? Todo raspado. Todo es rústico. Tiene que ser rústico. Incluso, hasta yo he visto en esos baños de campo que la bañadera está suelta. Está afuera de... En vez de estar en un hueco... En vez de estar en un hueco... Es todo medio ordinario, digamos. No, no, no es ordinario. No es que te suelta la baña. ¿Y ahora también está suelto o lo llevan para allá? No, esa es la bañadera con patas, dice usted. Bañadera con patas. No, sí, a mí me da impresión. Sí, sí, esa es la bañadera. Sí, es un animal mitológico. No. La bañadera con patas. Ave María purísima. Ahora, nosotros los ecologistas... ¿Psicologistas o ecologistas? Ecologistas. Repudiamos... ¿A quién? Los baños con bañadera. Estamos ahora haciendo una reunión para destruir todas las bañaderas. Bueno, pero ¿y cómo? ¿Por qué? Porque usa mucha agua. Se usa agua además innecesariamente. Es un derroche. A este paso, en dos años no hay más agua. Sí, no sé si en dos años. Bueno, creo que... Pero sí, bañadera no va más. En algunos lugares que cuidan muchísimo el agua, se está haciendo el baño en seco. Sí. Sí, bueno, también. Bueno, eso puede ponerlo también usted. Uno de esos que escupe en aire... Sí. Ponga dos o tres a distintas alturas. Usted se va secando distintas partes del cuerpo. Sí. E incluso si tiene suficiente potencia, usted puede higienizarse con eso. Ah, lo soplan. Chorro de aire... Así como con chorros de aire suelen limpiarse los tornillos... Sí. Bueno, límpiese usted, póngase ahí. Bueno... Tiene razón, ¿eh? Y el agua, el planeta, la Tierra, se lo va a agradecer. Ah, igual tenga cuidado porque hay gente que se infla con eso también, ¿eh? Sí. Usted se pone cerca de una fuente de aire así comprimido casi. Sí, 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 claro. Es peligroso. Yo tengo uno solo, lamentablemente. Sí. Y a veces me quiero secar los pies con aire. Sí. Y, bueno, hago la vertical. Sí. Y lo tengo alto. Y quedo así y me voy secando los pies. Bueno, pero ¿cuánto tarda? O si no, me subo arriba de una silla. Según lo que me quiera secar. Claro, sí, sí, está claro. Bueno, acá dice... No dice nada, perdón, pero es una cosa que hasta ahora no puedo creer que no se haya mencionado el tema del malgasto de agua en los inodoros, que hoy se usan de dos o tres botones distintos. ¿Qué significa dos o tres botones? Tiene carga, media carga y extra carga. Claro. Una carga. O sea... ¿Qué significa? No, si usted aprieta el botón uno, el inodoro larga una cantidad limitada de agua. Eh, pero usted sabe que a veces lo barato sale caro. Sí, sí. Porque usted le larga poquita agua queriendo ahorrar y comprueba que no le alcanzó. Claro. Necesita otra descarga. Sí. Y usted vuelve a intentar con el más escueto. Por ahí, al final, resulta más negocio para el mundo. Sí. Apretar directamente. Bueno, no, bueno. Que es grande y que Dios se acuerde. No, no, no. A suerte y verdad. Más o menos las personas conocen su capacidad de descarga. Claro. Bueno, y qué es lo que necesitan, qué caudal de evacuación, ¿verdad? Claro. Bueno, con las bañaderas en algunas casas, se llenaba la bañera, se bañaba primeramente el pater familia, ¿eh? Sí. Bueno. Luego, su señora esposa. Con la misma agua. Claro. Bueno, bueno. Con, y luego, los hijos por orden de edad. Primero los más grandes y finalmente, el último de los hijos se bañaba. ¿En qué? Ahí en una inmundicia. Se ensuciaba. Llena de renacuajo. No necesitaba ir con juguetes a bañarse. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto, que en algunos lugares, países nórdicos, por ejemplo, se me ocurre Noruega. Bueno, cuidado porque puede haber un conflicto internacional. Cuidado, es que están muy atentos en la embajada de Noruega. La gente está... Bueno, bueno. Porque alguien le ha ido a decir que nosotros decíamos cosas terribles del pueblo noruego. Nosotros no, un solo integrante. Bueno, bueno. Yo tengo altísima opinión sobre Noruega. Lo que, el agua servida, vamos a decirlo así, de la bañadera, tiene aún un uso más antes de... No va directamente a una cloaca o a un lugar y desaparece. La usan a veces como riego, la usan a veces como... ¿Cómo qué? Para lavar la... Las fuentes que tienen en el jardín. Sí, bueno, pero... Van escupiendo yerba. La escupida del mate, todo. Van escupiendo agua. Todos miran. No, eso es... Le dan un último uso antes de tirar. Acá dice, menos es más. Sí. Elimina todo lo superfluo. Si lo que buscas es un baño en el que predomine la sensación de amplitud y sea a la vez funcional y elegante, no lo sobrecargues. Escoge cuáles son los complementos que consideras indispensables. Libérate de lo que no sea estrictamente necesario. Como perchas, toalleros, cortinas. ¿Cómo toalleros? ¿La toalla de dónde la ponen en el piso? Como yo. Bueno, no, pero que no haya un exceso, ¿no? Claro. Y bueno, pero hay cosas que hay que colgar. Lo que pasa es que a veces... Se desviste para bañarse. ¿Y qué hace con la ropa? Pero por eso... No, pero yo ya entro desnudo al baño. Ah, ya entra desnudo. ¿Cómo? Si hay gente en su casa. Y claro, ¿cómo sale? Lo ve pasar pasillo adelante. Allí moviendo las patas con pasos cortos. ¿Cómo hace si hay gente? ¿Cómo sale? Pero escúcheme, ¿por qué va a haber gente cuando me estoy bañando todo el tiempo? ¿Hay gente? No sé. O hijos. ¿Con un sombrero? Hijos. ¿Pero cuántos hijos tengo? No tengo hijos. Muchos. Bueno, están y miran y por ahí no comprenden ciertas realidades que hay que explicarles cuando cumplen 18 años. Si no sale con un sombrero o algo así. Bueno. Medias. El estilo minimalista favorece las niñas simples, los colores neutros, bla, bla, bla. Ahora, para mantener el orden, lo mejor es optar por un mueble, claro, en el que puedas colocar el lavabo y disponga de cajones para guardar en ellos las toallas y los utensilios de higiene. Perfecto. Es decir, lo estamos complicando, me parece. No, 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 usted ponele, va empotrado. Empotrado es una palabra. Sí, la verdad que... Se sirve tanto para un barrido como para un empotrado. Bueno, porque ahora se usa mucho la bacha. La bacha. Sí. Ya bacha es otra palabra complicada. Es una palabra complicada. Y ni le digo la bacha empotrada. Claro. La bacha empotrada es... Hay gente que se va, está visitando a alguien y se marcha cuando el anfitrión dice la bacha empotrada. Ahí tiene un nombre para estancia, la estancia de la bacha empotrada. Bueno, introduce... Sí. ...algún detalle original. Muy bien. El secreto para que des un toque divertido al baño es ese. Elegir algún detalle que lo diferencie. Sí. Como... Un cuadro, por ejemplo. ¿Qué cuadro, compañero? Sí, la paloma de Picasso. Claro. Justo, la paloma de Picasso. Ahí está, creo que de Picasso, espero. A mí... O es una falsificación. Discúlpeme, a lo mejor no le gusta a usted mi estilo de decoración. Pero yo en todos los azulejos, mejor dicho, azulejos por medio. Muy bien. Por medio. Le pongo una calcoma en ella. ¿Pero todas distintas o se repite? Pero, perdón. Todas distintas. Una flor. Sí. Una mujer desnuda. Pero, bueno, no sé. Usted sabe que... Un escudo de un cuadro de Fobal. Sí, bueno. Antiguamente se usaban stickers vinílicos para los azulejos. Sí. Y quedaban maravillosos. No sé si quedaban maravillosos. Maravillosos. Pero todos distintos parece... Discúlpeme, parece un catálogo de... ¿Pero qué? ¿Todos iguales? Y sí, porque se repite una serie. No, no. O una trama. Usted hace una trama. Sí. No me hable de trama. Sí. Ni menos en el baño. Bueno. Unifica suelo y paredes para un estilo sobrio. ¿Qué tal, paredes? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, eso sí. Se usaba mucho en un tiempo. Las baldosas eran igual que los azulejos. Vamos. Sí, bueno. Bueno, pero eso ya directamente es una falta de imaginación total. Lo mismo de todo lado. Pero, por ejemplo, si tiene azulejos negros y blancos, puede tener un piso blanco o piso negro. Muy bien. Muy bien. A mí me gusta... No se me hubiera ocurrido. Si el piso es negro y blanco, también es difícil hacerlo, porque uno se equivoca mucho. Sí. ¿Por qué se equivoca? Porque, por ejemplo, en los negros, viene un negro y un blanco. Sí. Claro, exacto. Pero, ¿y en la otra fila? Los intercala, arranca al revés. Pero hay que tener mucha suerte para que estén bien. No, porque usted intercala. Fila uno, blanco-negro, blanco-negro, blanco-negro. Fila dos, negro-blanco, negro-blanco, negro-blanco. Fila tres, casi así. Puede ser, tiene razón. Sí, es sencillo. Bien. Para conseguir la sobriedad que buscas... ¿Quién le dijo que yo busco sobriedad? Te proponemos que utilices el mismo color en todas partes. Listo. Bueno. Mucho espejo tiene que haber. Sí. El espejo agranda... Bueno, además es útil en el baño el espejo, ¿no? Sí, atención. ¿En dónde se depila? Claro. ¿Usted se depila para...? Sí, cómo no. ¿Usted es ciclista? Especialmente las cejas. ¿La ceja? Porque yo como ciclista... Sí. Tengo las cejas muy pronunciadas. Y me frenan. Pero tanto, ¿eh? Pero... ¡Qué cejas! Pero... Me frenan, especialmente cuando me asombro. Claro. Porque enarco la ceja y se produce una disminución de mi velocidad. Me dijo mi entrenador. Claro, es un entrenador. Bueno, en general... Yo le digo porque yo también soy ciclista. Ah, qué legal. Como ve, yo estoy todo depilado como una... Me dicen la babosa de... Sí. Eso me contaron del barrio. La babosa de Urlingam. Me contaron de Urlingam eso, sí. Porque, bueno, yo gané la vuelta de Urlingam. La gané tres veces. No me digas. Sí. Esa la gané tres veces. ¿Usted qué tipo de bicicleta usa? Y soy ciclista. La de carrera. Bueno, pero... La que tiene el más duro, que parece... Prefiere la Leniano, la Hispano-France. Digo para cambiar de tema. Sí. Pero solo por un minuto, porque estamos hablando del baño. No, a mí me auspicia Peugeot o Puyo. Ah, la bicicleta Peugeot. Yo creo que los inventores, ¿eh? Originariamente. ¿Cómo? ¿De la bicicleta? Creo que son los inventores de la bicicleta. Sí. ¿Antes que el auto lo inventaron? Sí, claro, por supuesto. Sí, la bicicleta es anterior al auto. ¿Inventaron la rueda los de...? Creo que sí. Sí, también. Pero primero fue la rueda. Sí, sí. Después... ¿Otra rueda? Otra rueda. Cuando meto de nuevo otra rueda, ya viene el concepto de bicicleta. Claro. Una cosa lleva a la otra. Así. Ya es así. Imagínense, la cuarta rueda fue una revolución. Sí. Pero, bueno... Pensar que los mayas no conocían la rueda. Una... Una cultura tan avanzada. Y no conocían la rueda. ¿Por qué no conocían las ruedas? No tengo idea. Evidentemente conocían el círculo. Sí. Conocerían la esfera. Conocerían sus propiedades. Sabrían que la esfera sirve para moverse. ¿Por qué los huevos son... No había huevos? Sí, ¿cómo no va a haber huevos? Hay huevos que tienen una forma perfectamente esférica. Sí. ¿No los vieron los mayas? Sí, ¿cómo no los hablan? Eran ciegos ante tantos huevos. No, no, pero seguro los vieron. ¿No vieron que los huevos podían rodar? Sí, seguro que sí. Ya estaba inventada la rueda y se negaban. Para mí es mentira. No. Ahí hay algo que está oculto. Y, pero, ¿por qué es mentira? ¿Es mentira o no...? La rueda existe en la naturaleza. Es mentira que no exista. Usted me dirá, no hay gallinas con ruedas. No. En general, tienen patas. Pero los huevos redondos que se deslizan pendiente abajo han existido siempre. Sí, señor. Y si usted ve, por ejemplo, un champiñón, es una rueda con un eje. Bueno, sí, pero está. Sí, pero... No, siga con ejemplos, por favor. Así fue la invención de la rueda, ¿eh? Sí, bueno. El sabio vio el champiñón. De todas maneras está fijo. Había muchas cosas redondas. También podía mirar la luna, el sol. Había cosas redondas. Los ojos de su mujer amada. Claro. O su hombre amado. Usted ama a esa mujer, la de los ojos redondos. Los ojos... Ojo de huevo tiene, para afuera. Sí, claro. Bueno, extraordinario esto. Yo... Voy a modificar el baño. Ahora se usa mucho la regadera ancha. La regadera... La flor se le dice. La flor se le dice. Porque acá en Argentina la regadera es... Bueno, sí, para regar, dice usted. El tarro ese que se usa para regar. No, bueno. No, una flor en la punta, ¿no? Bueno, es la flor de regadera. No, se usa así la flor grande. Se llama la flor lo que va... Distribuye el caudal de agua y la presión es menor. Entonces, no hace daño al cuero cabello y todo esto. No va más. Hay mucha gente que es pelada. Sí, sí. Porque se pone a chorros demasiado violentos. Claro, le cae el chorro... Claro, sí. Es que antes se pensaba que era bueno. Yo tengo mi amigo, un dermatólogo. Eso es una eminencia, ¿eh? Sí. Bueno. Es uno de los descubridores de la calvicie. ¿Cómo descubridores? Si ya está... La calvicie ya estaba hecha. Enseguida le pregunta. Si usted se ducha con una flor de regadera, muy fuerte... No hablo de mi vida privada. Bueno, entonces, siga pelado. No, bueno, bueno. Sí, es que es un factor determinante ese. Bueno. La calvicie tiene los días contados. Se llama el libro que escribió. Mi amigo. Bueno, porque me imagino que debe... ¿Y cuántos son los días? Creo que son 80 millones. Claro, son muchos. Son muchos. Bueno, ¿qué le parece si vemos qué es lo que opinan nuestros oyentes de este tema del baño? Este tema decisivo, que habla tanto de nosotros. Sí. Usted entra en un baño... Yo, primero, cuando voy al baño en casa ajena, yo empiezo a mirar. A mirar. Abro los cajones. ¡Eh, pero señor! Miro, si la bañadera tiene manchas, manchas tan desagradables, mismo el inodoro, calculo cuál es la limpieza general del lugar, veo si abre y cierra la puerta, qué productos tiene guardados. ¿Por qué se quedó un rato ahí, adentro de su matón? Ahí, si tiene calzones colgados, vio, porque a veces no lo saca a colgar afuera. Hace una fiesta de casamiento y no descuelga los calzones. Se olvidó. Se olvidó. Del baño. Sí, se olvidó. Bueno. Bueno, veamos, mensajes que llegan al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. Ajá. Nos escribe Alejandra, que es charrúa en Madrid. Dice, salgo del ropero para decir que hace 20 años que lo escucho. Bueno. Me levanto para aplaudirlos de pie. En estos años cambié de país, de ciudades, de barrios, de casas, de marido, de profesión y de coche. Lo que demuestra que mi única relación estable ha sido con ustedes. Muy bien. Bueno. Fabián de Luca, de San Martín. Gracias por todas estas noches. Y a mi abuela, por poner la radio a todo volumen, casi obligarme a escucharlo cuando era joven. Bueno. ¿Qué más? Hola, vengadores. Somos Paola y Cristian de Almagro. No sé cómo hacen para escribir de forma conjunta. Dice, con respecto a lo que comentaron de los juegos de mesa, Barton tenía la duda si el lugar donde se tomaba algo y se jugaba se llamaba Pitágoras. Sí, se llamaba Pitágoras. Se llamaba Pitágoras. Efectivamente. Dice, doy fe porque yo vivía a dos cuadras. Los escuchamos siempre desde la época de Demasiado Tardes para Lágrimas. Dice Paola, despidiéndose. Estimado Dolina, tengo unas amigas que gracias al poliamor se compraron casa y vehículos. Bueno, por favor. Señor. Miguel de Luján. Aquí está, hola, soy de Mar del Plata, ya se dan cuenta por qué no revelo mi nombre. Ah, por eso no lo decía. Escuchando el programa que hicieron en Colonia, en el que hablaban de las palabras clave que tienen algunas parejas para cuando las cosas... Lagarto, lagarto, lagarto. Sí. Me acordé de la que tenemos con mi novio, que es Mostaza Merlo. Sí. Dice, él automáticamente se desconcentra. Claro. No voy a hacer ningún comentario. No, no. Nos pregunta qué opinión tenemos sobre la obra de José Larralde. Es un cantor popular, muy considerable, ¿no? Bueno. Sí, claro, una buena opinión, claro que sí. Los acompañé, dice alguien, en el Sodre, el 31, especialmente porque se merecían mi visita, ¿eh? Ah, que merecerse. Sí. Gracias por acompañarme y sacarme alguna sonrisa. Dice Tere de Montevideo. Dale. Soy Diego de Alemania. Mire, no hay otro Diego en Alemania. Bueno. Dice, sobre los juegos de mesa, en la actualidad hay muchísimos juegos nuevos, algunos muy complejos. Es una gran industria con convenciones, premios internacionales, diseñadores, artistas reconocidos, grandes producciones con diseño y artes muy elaborados, y hay una comunidad internacional de entusiastas que se contactan por internet, y un sitio donde se catalogan todos los juegos que salen. La base de datos incluye 10.000 títulos. ¡Epa! ¿Y Camden? Juegos de mesa. Ah, el otro día, claro, cierto. Hay campañas de crowdfunding. Yo me aburro de solo escucharlo. Hay campañas de crowdfunding que es para juntar plata para realizar juegos que recaudan millones de dólares todos los años. Alemania es un centro productor de juegos muy importante. Estoy seguro que disfrutarían mucho de jugar algunos de estos juegos, dice Diego. Bueno. Divertido. Gracias, Diego. Alejandro, ahora que hablaste de la serie Evita, ¿podrías aclarar si Agustín Magaldi la conoció a Evita o no? Sí, nadie duda de eso, ¿no? Leí varias cosas, algunas apoyando que se conocieron y otras que no. Realmente fue el que le ayudó a irse a Buenos Aires. No le ayudó, la acompañó, la trajo y le dijo que le iba a conseguir algunos contactos. No fue una cosa tan intensa, me parece a mí, pero eso yo no creo que esté en discusión. Bueno, lo que el otro día discutíamos, discutíamos, señalábamos, casi para divertirnos, alguna incongruencia en eso, ¿no? Decíamos que Magaldi era flaco, era joven porque murió. Me dijo Felipe ayer, Felipe Piña, a los 40 años. Ajá, claro. Y es interpretado por un señor ya de edad más avanzada, gordo, con bigote, que no tenía Magaldi. Pero lo peor era que cantó un tango que Magaldi nunca había cantado. Esas cosas suelen molestar un poco y suelen ocultar méritos que la serie puede llegar a tener sin que yo lo perciba. Bueno, justamente, a propósito de Santa Evita, dice Mariano, el oidor de historias, dice, me sorprendió saber que el papel de Perón lo hace Grandinetti. Supuse que por contrato con la Sociedad Argentina de Actores lo hace solamente Víctor Laplaz. Sí, claro. Sí. Bien. Soy Mariano de Palermo, estuve en el Sodre, todo el mundo estuvo en el Sodre. Sí. El 31 de julio. Gracias. Estaba escuchando un programa de 2018 y Barton dijo que la energía la tiene el segundo nombre de las personas. Dice, ahora entiendo, por eso no tengo energía, dice Mariano de Palermo. Es culpa de mis padres que me pusieron solo Mariana. Hay padres que son un poco perezosos. Sí. Usted no hable de eso. Sí, usted no puede hablar. No es el más indicado. Bueno, abrazos y sonrisas y carcajadas. Amo que existan y que siempre esté la venganza. Muchas gracias. Soy Alicia de Balvanera. ¿Me puede explicar lo que quiere decir hacer señas como el penado 14? ¿Quién fue el penado 14? Y bueno, ese es el tema. Ese es el gran tema de la Argentina. Ah. Claro, que la gente no sepa quién fue el penado 14. Pero no porque sea un tango importante, sino porque la cultura se nutre de la tradición. Tradición es traer, traer desde el pasado hasta el futuro. Y una nación tiene mayor fuerza en su cultura cuanto más unidas estén las generaciones por lazos de conocimiento, por compartir algunas ideas, pero además por estar interesadas una generación en la otra. Claro, claro, claro. Y cuando me refiero a un libro de Lugones, o de Manuel Galvez, o del mismo Borges, estoy hablando de personas de otra generación. Pero disfruto con ese legado y ese conocimiento de la historia, si ustedes quieren, pero también de la tradición que implica esa sucesión de generaciones. A eso se le llama cultura. Y cuando hay un desconocimiento general de lo que ocurrió en la generación pasada, eso desvaloriza muchísimo la cultura de un país. Así que, esa pregunta es ilustrativa del conflicto que me duele tanto. Me duele muchísimo. Porque revela una falta de interés absoluto en lo que ocurría antes de estar yo. Entonces, eso que se dice, bueno, pero yo no había nacido, no habías nacido, que el mundo no existía, entérate de dónde venís. Entérate, porque es... Bueno, peor si ese desconocimiento está justamente en las personas que nos dan productos culturales, supuestamente culturales. O sea que, el oyente pregunta quién era el Penao XIV, bueno, se lo decís muy listo. Pero, si yo soy historiador y estoy haciendo algún producto cultural que se refiere al pasado de la Argentina, tengo que conocerlo bien y tengo que amarlo. Y si no lo amo, mejor que me dedique a las cosas que sí amo. El Penao XIV es un tango, muy malo. El abominable tango, el Penao XIV. Pero, era muy popular y decía que murió haciendo señas y nadie lo entendió. El Penao XIV. Estaba trágico. Pero, es un dicho muy, pero muy difundido, hasta que fue abolido. Ese, 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 murió haciendo... Vas a quedar haciendo señas como el Penao XIV. No tiene mucha importancia, pero... Es un elemento de la tradición. Se pone en evidencia. Porque además ese quiebre de tradición que marca esa tradición interruptus, digamos, de generación tras generación. Pero, siempre estamos empezando. Claro, exactamente. Y siempre volver a empezar, cada día volver a empezar. Entonces, es un... Y hay que explicar los mismos principios que deberían venir ya con nosotros. Y después decimos que tenemos los mismos problemas siempre. Claro, bueno, claro. Bueno. Pero bueno, efectivamente. ¿Por qué? Porque nunca alcanzamos a comprender de dónde viene la cosa. Entonces, cada problema nos parece un problema nuevo. Y es el mismo de siempre. Sí, sí. Hay que surcir los precipicios. Hay que surcir los precipicios intergeneracionales. En un tiempo se hablaba muchísimo de las diferencias entre las generaciones. Y eso que para ellas parecía una reivindicación de cierta generación, nos hacía perder el hilo de nuestra historia como nación. Entonces, era más fuerte el vínculo que tenías con tu generación que con tu país. Eso, a mi juicio, es una pésima noticia. Una pésima noticia. Sí, sí. Yo, como joven de 24 años, Germán Gese decía eso, que cada vez que alguien hablaba en virtud de la edad que tenía, él se levantaba y se iba. Claro. Bueno. Es como si uno le mostrara teoremas según la edad que tuviera. Bueno, para mí, como joven de 24 años, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Bueno, si tener 24 es igual, si tener 48 es lo mismo. Yo no digo que sea lo mismo la vida de un joven de 24 que... No, no, esas son otras cosas pertenecientes a la psique, a la historia personal de cada uno. Pero cuando tratamos de explicar algunas cosas, este derrumbe de la unión entre las generaciones explica mucho de nuestros dramas. Sí, sobre todo se hace muy evidente en lo cultural, ¿eh? Sí, sí, claro. En la cultura es muy, muy evidente. Sí, sí. Bueno, sí, ¿cuántas veces se encuentra usted? Pero no ya con el penado 14, que no tiene ninguna importancia. No, no, no. Pero él se encuentra... No saben de qué se trata. No saben de qué se trata. No, no, es verdad. Y al revés también, descubrimientos que parecen que se hubieran inventado hoy y se han hecho hace mucho tiempo, cosas muy parecidas. Porque uno no está defendiendo con esto de que todo tiempo pasado fue mejor. Nada de eso. Nada de eso. Claro, nada de eso. Pero hay que conocerlo. Pero hay que conocerlo. Y sobre todo, me parece que hay que ir al rescate de esto que decía usted, de los lazos afectivos, emocionales. ¿De dónde nos resuena? Porque llega un eco, una vibración que es afectiva en la tradición. Y esa es la que tenemos que incorporar, me parece. Todos, digo, ¿no? Claro, que se parece al amor que uno tiene por sus padres. Claro. Se parece a eso. Se parece a eso. Bueno, se ve eso mucho, por ejemplo, perdón, ya termino con esto, que por ahí es más asible, con el sentimiento muy inexplicable por los equipos de fútbol, ¿no? El hincha de fútbol, que se hizo hincha de un equipo porque su padre o su hermano... Pero esta es una muy buena razón. No hay una tradición. Eso. Si le gustaba a mi papá, me gustaría que me gustara a mí también. Claro. Ahí está. Bueno. Y hay algo que comparte eso. Bueno, mire, aquí el pato de Neuquén, y ya cerramos con los mensajes, y le parece, dice, anoche, oyendo la venganza, disfruté de rubias de New York. En el final, Gardel alarga la palabra cascabel, hasta que solo queda al aire un sonido, una vibración atípica. Ah, dice, a todos los remates de sus temas. Perdone la ignorancia, pero sospecho el uso de un diapasón. Es un vibrafón. Es un vibrafón. Y ahí, yo no tengo el vibrafón aquí. Claro, claro. Pero se toca con baquetas. Es como... Claro, claro. Sí, como un sildofón más grande. Bien. Bueno, ¿les parece que hagamos una pausa? Por favor. Pausa. Pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!